Bueno mi gente, chevere y bacano, bacano y chevere, gracias a cada uno de ustedes por el apoyo que me están brindando de toda parte del mundo. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que YouTube le notifique cada vez que nosotros colgamos un vídeo a esta hermosa comunidad. Lo cual mi gente, sin más preámbulos señores, sé que Bicini ha dado de qué hablar en estos últimos días tras dicho artista anunciar el remix de la canción de Nathalie, ya que esta canción está abalcando un nivel internacional muy bien. Creo que actualmente la canción cuenta con más de 20 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube, es decir, que ha tenido un alcance muy grande esta canción. Sé que Bicini decidió hacerle el remix con Farruko, Sayon del dúo Sayon y Leno de la Ghetto y otro artista sorpresa que saldrá en esta canción para que le dé ese toque internacional. Ya que la canción está pegada en muchos países, Zeki inteligentemente le hizo el remix para que la canción se expanda más y esta canción llegue a otras aguas, a otros continentes. Ya que esta canción prácticamente señores, ya que esta canción fue una chelcha que hizo Zeki con Yailin, Shadow Blow, La Perversa y esa chelcha arrancó a nivel internacional fea de muy mala manera. No va a haber un remix más duro que ese, llévense de mí. Y cuando lo escuchen se van a quedar con la boca. Porque siempre se la primo. Escucho a los tígeles decir, ese remix de Nathalie hasta ahora. Ese remix de Nathalie, un troll de gente. Bueno mi gente, ahí pudieron ver el video de Zeki como se la dejó caer a los Heidel y también dijo de que cuando salga esta canción va a haber problema de mala manera en el movimiento urbano. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber. ¿El artista sorpresa que falta para esta canción? ¿Cuál tú crees que sea ese artista? Ya que falta un artista que va a venir de sorpresa. Coméntalo ahí debajo y déjame saber. Bueno mi gente, y cambiando de tema señores. La perversa dio de qué hablar en el día de hoy tras dicha artista. Cese sentir en las redes sociales y revelar de que este está trabajando a un nivel internacional. De que por eso nosotros no le estamos viendo como la veían a cada rato en todos los videos musicales. Haciendo coros, sultando contenido en su cuenta de Instagram, controversias, así sucesivamente. Esta revela de que está tranquila, de que está bajo perfil. Porque tiene grandes proyectos que elevarán lo que es su carrera musical a un nivel internacional. La perversa subió una historia que dice así. Esto que estoy grabando es algo grande que vendrá mundialmente. Es decir, ella se encuentra actualmente trabajando su carrera musical. Y ahí puso la parte de lo que es una de sus canciones. Que no se la pondré por motivo de copyright. Donde esta dice de que esta canción será algo mundialmente. De que elevará su carrera. ¿Creen ustedes de que la perversa sea internacional? ¿Y con cuál artista a ti te gustaría que la perversa colabore con un artista internacional? Prácticamente yo creo, señores, de que la perversa con MyTagwell sería un tema durísimo. Algo bellaqueo, como la perversa sabe darle. Con esa vocecita del tema de Chucky. Con que hizo con Nino. Con esa vocecita así. Y hago un tema con MyTagwell sería un palo, según mi punto de vista. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber. Bueno, mi gente, y cambiando de tema, señores. El Alfa actualmente se encuentra aquí en la República Dominicana. El Alfa actualmente está en Punta Cana colaborando con diversos artistas. Ahí vi un nuevo video que andan circulando en las redes sociales. Donde este se encuentra con Kiko El Crazy, Larry Obel, Farruko, Yael Produciendo y diversos artistas más. ¿Qué estará preparando el Alfa, señores, en conjunto con estos artistas? ¿Estará preparando una bomba atómica que nos sorprenderá a todos nosotros? Le pondré diversos videos para que vean cómo se observa el Alfa prácticamente en Punta Cana. Creando, señores, y dando un discurso así sucesivamente. ¿Y si a quién vaya a un caso con Alfa? Yo no voy a ir. Yo estaba tan alcaico. Yo estaba tan alcaico. El Fren predica y todo. Se está predicando ahí. Esa conversación da miedo. Eso da miedo. Eso es las cosas juntas. Da miedo, mi hermano. Eso da miedo. Estamos aquí, estamos aquí. Sinceramente, Alfa, tú me quieres mucho. Larry Obel. Tú me quieres mucho. Yo te quiero también. Yo te tengo de bicho. Tú me quieres mucho. El cabrón no empieza con esa mierda. No, 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 pero no, coño. Yo te quiero, sí, 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 pero... Tú me llevas ahora, todos los días me pregunto si yo te quiero. Te quiero, son muchas preguntas. Bueno, mi gente, ahí pudieron ver el video del Alfa, el jefe, como este se encuentra en Punta Cana con estos artistas. ¿Qué estará preparando el Alfa, señores? Que han subido diversos videos. Cuando viene a ver, está preparando una colaboración sorpresa donde incluirá, cuando viene a ver a algunos artistas que este ha tenido un roce, que ha tenido alguna indiferencia. Sería un palo eso, porque ya eso se está rumorando bastante en las redes sociales, de que el Alfa ha hecho la paz con diversos artistas, que este tenía en un momento determinado una indiferencia, que se le está viendo la madurez a el Alfa, el jefe. ¿Qué ustedes opinan acerca de esto? ¿Qué ustedes creen que el Alfa esté haciendo en Punta Cana con Farruko, con Larry Ovel, con Carlos Montecuio y con varios productores más? Coméntenlo ahí debajo y déjenme saber. Bueno, mi gente, cambiando de tema, señores, en el día de ayer a un joven artista urbano se le incendió la casa donde este prácticamente estaba totalmente destrozado y lo que pidió fue una colaboración con papá secreto, ya que este entendió de que si grababa con secreto iba a poder ayudar su familia. Le pondré dicho vídeo donde este joven le hace un llamado a secreto de que por favor le dé la oportunidad y de que grabe una canción con él. Miren el vídeo para que vean de qué le estoy hablando. Mi gente, yo soy un chamaquito, yo soy Altita, en Instagram me llamo Futura Leyenda. Quiero decirle a ustedes que necesito de su apoyo ahora más que nunca, porque mi humilde hogar ahora mismo nos quedamos, podemos decir que sin nada material. Porque no hubo nadie herido, gracias a Dios, porque Dios es que todo lo puede. Y quiero que ustedes me etiquetan a papá secreto para que cumpla el sueño de grabar conmigo y porque ahora más que nunca necesito su apoyo y yo lo que quiero es salir adelante. Mi Instagram es Futura Leyenda con dos A para que vayan y etiquetan a secreto. Y gracias por todo, yo lo único que quiero es echar para adelante, miren. Hay gente que lo van a ver como que yo quiero buscar sonido, pero yo lo único que quiero es sacar a mi familia adelante. No hubo nadie herido y miren mi casa que se quemó todo. Pero Dios siempre va a tener control y valor en su familia y muchas bendiciones. Futura Leyenda, estamos activos. Gracias. Bueno, mi gente, ahí pudieron ver el video de este joven, de este nuevo talento. Como prácticamente, señores, lo que pidió fue una colaboración con papá secreto. No dijo, no, quiero zinc, quiero mueble, quiero cama para poder arreglar mi casa de nuevo, ya que lo perdí todo. Él no dijo nada de eso. Él quería grabar una canción con secreto. Pero resulta de que secreto vio esta situación y todos nosotros conocemos a secreto, que es un hombre muy humilde y de muy buen corazón. Secreto reaccionó a esto y prácticamente procedió rápidamente a grabar con este nuevo talento y a darle la oportunidad para que su talento se destaque a un nivel internacional. Y de que este pueda ayudar a su familia y la puede echar adelante. Le leeré lo siguiente que secreto subió en su cuenta de Instagram con este joven haciéndole sus sueños realidad y dice así. Este joven que ven aquí ayer se le quemó su casa y perdió todo lo material e hizo un llamado con mucha fe a todos sus seguidores que solo quería grabar conmigo porque siente que soy el puente que le hace falta para progresar y ayudar a su familia y echar para adelante. Eso me conmovió porque veo en él mucho talento y ganas de progresar. Ustedes saben que soy débil del corazón con el humilde y no dudé ni un instante para responderle su petición. Sé que con la ayuda de Dios y ustedes lo volveremos una leyenda. Esta semana que viene sale esta canción, es decir, con la ayuda del público volveremos a este joven una leyenda y le haremos su sueño realidad secreto prácticamente demostrando su lado humano. Bueno, señores, algo bien en realidad, ya que secreto es un artista muy humilde y lo demuestra cada día más como le dio la oportunidad a este joven. Y también hay que resaltar de que este joven tiene un deseo de echar para adelante que no pidió mueble, no pidió nada material. Lo que pidió fue una canción con secreto para sacar su familia adelante. Algo bien lo que hizo este joven en realidad. Te suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, coméntenme ahí debajo qué ustedes opinan. Felicidades para Papá Secreto y también para este joven que se le ve el gran corazón que tiene este joven, señores. Y la gana de salir adelante y progresar y ayudar a su familia. Adiós, adiós, goodbye, see you later on, hasta luego. Adiós, adiós, adiós.